El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Televisión Ciudadana Televisión Ciudadana Adiós, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Recuerde que usted, si está viendo el canal o el programa por el canal 930 de Claro, debe darle compartir, entrar a su Facebook, así lo está viendo por televisión, por favor, entre a su celular, escriba en su Facebook José Velázquez Pereira, dele play al video y enseguida empieza a hacer un comentario, nos reporta a sintonía de la ciudad donde esté y lo comparte. Y le da me gusta además, para que todos sus contactos, sus amigos en otras ciudades, también lo mismo si nos está viendo por UNE o por el canal 73 de Cable Éxito o por los sistemas de televisión comunitaria. Recuerden, entonces, compartir para que todos sus amigos tengan esa oportunidad. Vamos con los titulares de las principales informaciones del día en impacto. En Sanquil, titulares, en la vía Bucaramanga, resultaron muertas dos personas, pero esta es la campaña que vamos a realizar, esa es la primera mención comercial. Donde tenemos una importante noticia, que es la jornada que vamos a hacer por don Javier Landines, un amigo que sufrió un accidente en su motocicleta en la vía Cúcuta. En la izquierda de sus pantallas, ustedes ven el antes, como era una persona íntegra, alegre, total, y ahora como están necesitando pañales desechables para adultos, cremas para escaras. También necesitamos, ¿qué otras cosas? Juan Diego, en las imágenes de la derecha se ve porque tuvo fracturas de piernas en las caderas. Hay dos, varias imágenes de esas, ¿cierto? En donde, por eso, un antes y un después que marca la historia. Necesitamos dinero. Vamos a estar el sábado a las 10 de la mañana en la carrera 24, 11, 29. Quien desee corazón colaborarnos con esta noble causa, lo puede hacer con lo que pueda, con plata, con oraciones, desde ya, con pañales, con pañitos, y con cremas para las escaras. Porque lo que más necesita él es nuestra ayuda. Hoy es él. Usted está bien hoy, pero mañana no se sabe cómo esté y de pronto va a necesitarse el solidario de usted, un familiar o un amigo suyo. Por eso acompañamos a este amigo. Por favor, no me toques. No me toques. No me toques. No me toques. En Piedecuesta, este reportero gráfico, periodista, fue agredido por los escoltas, los camarógrafos y los lambones de esta señora que es candidata a la Cámara de Representantes, perdón, al Senado de la República, la mujer de Freddy Araya. Estaba haciendo su trabajo y le impedían hacerlo. Le impedían que le contestara. ¿Será que así van a actuar todos los politiqueros atropellando periodistas y lagartos, mamertos, oponiéndose a todas estas cosas? Los veremos en las elecciones. El segundo fin de semana de enero tuvo una reducción significativa. En Barranca Bermija, a cuatro, bajó la cifra de accidentes de tránsito durante la segunda semana del mes de enero, según el comandante de tránsito de ese municipio. Cuidado, este sujeto de la foto de la derecha pide fotografías a mujeres bonitas, en donde con el cuentico de que, o en un aviso, dice que necesita modelos para campañas publicitarias, que le envíen fotos, le va pidiendo fotos de nudo y después las extorsiona pidiéndoles que estén con él, graban las relaciones sexuales. En Quirón, este rata fue capturado en el barrio El Poblado. Fue sorprendido robando en el barrio Bellavista partes de las motos, pero la policía lo dejó en libertad ya que la víctima no puso denuncia ante la Fiscalía. En Bucaramanga, usuarios reclaman mejor atención de Medimás Cabecera para exigir medicamentos. ¿Será que así se van a seguir robando la plata de la salud de los colombianos? Estos videos de cámaras de seguridad de una estación de servicio de Bucaramanga... En Bucaramanga, la comunidad capturó a un rata, junto con la policía, que fue grabado con cámaras de la CED cuando huía después de robar un millón de pesos a un cliente de Megamol. El de la moto lo dejó botado, pero la policía lo pescó, según el coronel César Buitrago. En Bucaramanga, la comunidad capturó también a este rata en el barrio Manuela Beltrán. Simulas pedir ir de casa en casa ayudas, pero cuando dan la espalda se mete y saca lo que pueda hasta salir corriendo, pero lo capturaron. En Bucaramanga y Florida Blanca, por culpa de estos gamines que a diario se cuelgan de la parte trasera de los vehículos, puede suceder una tragedia si no hay control de las autoridades. Lo mismo en el barrio Santa Ana, a la cumbre, y del barrio Morrorico, al Parque del Agua. Pero mientras la comunidad reclama que la policía estuve contra los que se cuelgan de los carros, la comunidad quiso hacerle una azonada a estos policías que decomisaron la bicicleta de un ñerito de estos. Pero con estos videos es más que suficiente para judicializar y les impongan el comparendo por violación al código de policía. Con estos videos para que los cojan y les apliquen multas. En Florida Blanca, hoy resultaron heridos dos motociclistas cuando dos motos chocaron de frente. Una invadió el carril de la otra en el barrio Santa Ana. ¿Hasta cuándo la alcaldía de Bucaramanga actuará en contra de los vendedores ambulantes que ocupan el espacio de los peatones y se atraviesan en las vías? Como este caso que ocurrió en la carrera 17, donde un accidente sufrió un conductor de un vehículo en la calle 34, porque una vendedora se le atravesó con su verdura. Un accidente ocurrió en Bucaramanga en la carrera 27 con calle 55A. Afortunadamente, solo daños materiales. Pero este personaje, un ciudadano del común, salió con su pito a dar paso para evitar la congestión en la vía. Luego de ser capturado por la policía Germán Torres Guevara, el presunto asesino de la calle 34, después de que salga del hospital, será enviado el asesino de la profesora muerta de varias puñaladas en Oiva. El tipo, cuando lo intentaron capturar, se cortó las venas, se disparó y le disparó a los policías. Estas y otras informaciones aquí en Impacto, después de la siguiente pausa. Un momentico y regresamos con ustedes con el desarrollo de las principales noticias del día. ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos. Aquí, donde ven, este gran lugar aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte. Hay que hacerle caso a Tatán, al Pollo Restrepo. ¿Por qué razón? Porque en Santanderiana de Cascos, definitivamente los cascos, los accesorios para las motos son los mejores. Y además los más baratos porque ellos son distribuidores mayoristas. Y ellos le venden a los demás. Y usted, mucha gente, muchos motociclistas compran revendidos. Entonces, por eso es bueno ir allá a Santanderiana de Cascos. Seguimos con las noticias más importantes del día. Luego les vamos a pasar lo del accidente donde murió una muchacha y otro señor que condució una motocicleta y le invadieron el carril a una tractomula. Entonces, vamos con esta noticia. Este sábado 10, perdón, el sábado 20 de enero a las 10 de la mañana vamos a realizar esta importante actividad. Una jornada para solidarizarnos porque usted puede estar muy bien hoy. Mañana usted no sabe, o un familiar o algún amigo suyo. Por eso vamos a ir a la gran jornada de ayuda para Javier Landínez. A las 10 de la mañana este sábado en la carrera 24, 11-19 del barrio San Francisco. Continuamos con las noticias. En Piedecuesta, ¿qué tal lo que hacen los políticos? La señora Nubia López es la mujer de Freddy Anaya. Los políticos no quieren perder su poder. Quieren seguir teniendo el poder en carne de otra persona, en cuerpo ajeno. Todos los políticos de la costa atlántica, de todos los sectores, también los que tienen investigaciones por ser los bulldozers, por ser los corruptos que se robaron la plata de la Ruta del Sol, los llamados bulldozers de Odebrecht, como ellos no pueden porque los están investigando y porque los van a meter a la cárcel a muchos de ellos, entonces ¿qué pasa? Ponen a sus familiares, ponen a sus mujeres. Aquí Freddy Anaya, que no tiene ninguna investigación, ninguna corrupción, pero tiene sus negocios y tiene sus particulares viajes y cuestiones. ¿Qué quiere él? Pues él quiere reencaucharse y quiere que su mujer Nubia López sea candidata al Senado de la República. ¿Usted votaría por una persona cuyo equipo de trabajo agrede a los periodistas, los camarógrafos, lambones, los lagartos, todos? ¿Le tiran al periodista para impedirle su trabajo? Si es porque el periodista quiere mostrar la verdad de las cosas que suceden y que aclare muchas dudas y no lo hace, para que la gente después traga entero, ¿cómo será con un ciudadano del común? Si hacen eso con un periodista que puede mostrar las cosas. Así es de que ustedes, ojo en estas elecciones. ¿Se aclaró de la pública? ¿Se aclaró de la pública? ¿Por qué no despesas? ¿Por qué no despesas? ¿Por qué no despesas? Bueno, aquí vemos como el camarógrafo, los lambones a la señora que va de caqui, de gordita, Nubia López, que nunca ha hecho política, que nunca ha sentado pueblo, ahora sí está entautando de pueblo. Los lagartos se le atraviesan a la cámara, hasta un camarógrafo muerto de hambre ahí que ustedes ven de negro. Un grandulón también atravesándoles y molestando a este periodista reportero gráfico en Piedecuesta que quería hacer su trabajo. Y otros, mire cómo se le adelantaban, cómo se le atravesaban. Esto es violación a la libertad de prensa y por esta razón la Procuraduría debe estar pendiente también para empezarle un proceso disciplinario a esta candidata porque no puede permitir que su gente sea agresiva. Mire, para que usted se den cuenta, liberal, a la Cámara de Representantes, ya candidata que usted ya puede ver, porque no podemos permitir que estas cosas sigan sucediendo, en donde agreden a la gente para que no muestren las verdades, como en este caso de este periodista que intentó hacer su trabajo en Piedecuesta y no lo dejaban hacer su trabajo, ni la candidata tampoco. ¿Qué tal eso? ¿No? La candidata es la que verá la orden de que no molestara. Si eso hacen con los ciudadanos de bien en época electoral, perdón, con los periodistas que harán con los ciudadanos de bien, increíble. Pero así es. Seguimos en impacto. No le olvide que el mecánico es la persona que usted debe llamar cuando su moto o su carro tenga dificultades, si hay que cambiarle la correa de los tiempos al carro. Eliud Alvarado Durán, preparamos su carro, preparamos su carro para la revisión técnico-mecánica y que usted pueda adquirirlo si que no le regrese en el carro. Allá se lo regresa y se lo arreglan bien hecho. Contamos con herramienta especializada 317-684-4508 Eliud Alvarado Durán, mecánico profesional. Para cambiarle la correa de los tiempos, conocer la presión del motor de los carros, todo eso. Seguimos. Miremos ahora también cómo usted, a través del grupo Manejar, puede aprender a conducir a través de la escuela de enseñanza. Aprenda a conducir con Autoclass 683-2500. Llame en cualquiera de las direcciones de Piedecuesta, Florida Blanca. Además, ya viene el pago de impuesto departamental para que usted pueda pagar, pueda hacer los trámites a través del grupo Manejar desde su casa, que se lo hagan otros. 683-2500. Hoy estuve renovando la licencia y también es importante que la sigamos renovando con los especialistas, los expertos. Sigamos. En Barranca Bermeja, según el comandante de tránsito, bajó a cuatro la cifra de accidentes de tránsito que normalmente sucedían en la primera semana o en la segunda semana del mes de enero, después del Puente de Reyes. Siempre habían muchos muertos, habían accidentes y gracias a Dios bajaron la cifra. ¿Cuál es la información y qué dice el comandante de tránsito de Barranca Bermeja? El segundo fin de semana de enero tuvo una reducción significativa en materia de accidentalidad, según el reporte de autoridades de tránsito, con un balance de cuatro accidentes en las vías del perímetro urbano. Sí, afortunadamente, gracias a Dios, fue un fin de semana tranquilo. Arrojó como resultado 50 comparendos, 14 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron cuatro accidentes donde resultaron cuatro personas lesionadas. Como te dije, es un balance muy positivo, teniendo en cuenta que no ocurrió nada grave. Esperamos empezar este año en esa misma tónica, que el resto de años sea igual. El comandante Fernando Lizarazo recuerda que el 2017 dejó más de 630 accidentes, por lo que llama la sensibilización para el respeto de las normas de tránsito y el buen comportamiento en las vías. Llamar la sensibilidad a la prevención a todos los conductores, para que en este año no ocurran hechos lamentables, como finalizamos en el 2017. Entonces, aquí es importante acudir a la sensibilidad, a la conciencia ciudadana, al respeto a las normas de tránsito, al respeto a las autoridades, para no vernos inmersos en una situación grave como son los accidentes de tránsito. Los operativos continuarán en día a semana para verificación de documentos, control del transporte informal y el mal estacionamiento. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Esbr burnout. Yisbr NAFUL 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 USAUNə. BOR ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me salí? Increíble, ¿no? Oiga, ¿qué pasó? Se me bloqueó esta vaina, Nicole. ¡Ay, no! Aquí estoy otra vez. Es que tenemos problemas acá con el Internet. Tenemos alguna interferencia que nos está molestando. Bueno, Camilo Osuar, ya lo saludamos. Ana María Hernández, Daniel Felipe Alvarado de Lázquez, Ay, Andrés Falcón y Leidy, que también nos están sintonizando. Carmen Cecilia Socha Duarte. Los chinos que se cuelgan de los camiones, dice ella. También saludamos, bueno, a muchos amigos, como Víctor Jacinto en Canadá, que nos sintoniza, Javier Calavera, los amigos en Albán Nariño, en Zipaquirá, en Barranca Bermeja, en Sanquil, todos los que nos están viendo también en la provincia de García Rovira, muchos amigos que están pendientes de impacto. Vamos con noticias. Sigamos porque en Bucaramanga y en todas las ciudades del área metropolitana hay que tener cuidado con este sujeto. Déjenme la imagen congelada un momentico. El sujeto que ustedes van a ver aquí a la derecha, no, el comienzo, el comienzo, el comienzo del video, este, que ustedes ven a la derecha, busca mujeres así como esta niña que está en ese perfil. Les dice que le envían una fotografía para, que, bueno, nos dice solicitamos damas para catálogo de marca de ropa, dice solo para grandes marcas de ropa, algo así, que hay buena remuneración económica. El sujeto este las contacta. Les dice que le mande fotos de perfil y fotos vestiditas. Después les dice que le mande fotos en ropa interior, porque es también para una empresa de ropa interior. Pero es puro cuento, este tipo, según las víctimas, lo que quiere es después, con esas fotografías que le manden empezar a extorsionar a las muchachas, que si se acuestan con él y ñongo ñongo, pues no publica las fotos. Entonces, ahora sí escuchamos el video y cómo lo confrontó una de sus víctimas en el centro comercial Megamol, donde esperaba a otra víctima que ya había contactado previamente. Con nuestro proyecto Arte Parilla de la Granja Clásicos Antiguos, hemos decidido diseñar algo más que un restaurante y discoteca. A tan solo 15 minutos de Bucaramanga, podrás encontrar un restaurante con un diseño ideal para celebrar desde una escena romántica hasta el más grande evento empresarial. Contamos con juegos para niños y adultos, granquita animales, una amplia zona para conciertos y todo tipo de eventos familiares y empresariales de gran formato. Y podrás disfrutar de nuestro show en vivo. Con una capacidad en su área de restaurante para más de 300 personas y en la zona de eventos para más de 2.000 personas sentadas, nos convertimos en la opción con la mejor infraestructura del área metropolitana con que podrás contar. Juan Diego, ¿qué pasó? Juan Diego... Hola. Necesito hablar con usted. Necesitamos que vamos y hablamos los dos ya. No, necesito hablar con usted. Necesito mis fotos. Yo las tengo. Vamos, vamos a borrar allá. Vamos a borrar eso. No, lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Mentiroso. ¿Qué vino? ¿Qué está buscando? ¿Otra víctima? ¿Otra víctima? ¿Otra víctima como todas las que ha tenido? Yo acabo de llegar de vía de corazón. Mentiroso. Vamos y me borra y me elimina todas las fotos que tiene de todas las mujeres que tiene. ¿Usted quiere decir una foto? ¿Usted quiere decir una foto? Saque el celular. Ya agarra vuelta porque... No, yo la hago. No, yo la hago ahí. Lo veo ahí. Lo veo ahí. Antes de que llegue... Antes de que suba... La de todas las niñas que tiene ahí. No, no, no. Yo la hago ahí. Venga, mire, venga. Elimine todo lo que tiene ahí. Mire, póngale cuidado. Yo le... Yo le digo una cosa. ¿Usted me... Yo no. A mí no me... No me diga nada. ¿Qué está buscando? ¿Otra víctima, cierto? No, no, no. Déjeme. Ángale aquí abajo. Vuelteme eso rápido. Aquí, mucho. Antes de que le tenga una... Venga, pero venga. Venga, venga. Elimine todo lo que tiene ahí. De todas las niñas que tiene ahí. De todas, de todas. Bueno, lo cierto es que este tipo creo que no eliminó todo porque todas esas votos quedan en la nube. O sea, quedan en una cuenta que solo uno tiene acceso con la clave. Así las borre el celular, en la nube quedan. Y la señora hizo malas cosas. Debió haber puesto el denuncio ante el gaula para haber capturado a un rata de estos. Si usted lo ve o es víctima en las redes sociales, se hacen pasar hasta por mujeres que le crean perfiles falsos. Y de una vez empiezan a extorsionar. Debieron haber hecho las cosas correctas porque por eso nada más, por haberle tomado foto y haber extorsionado de esa manera, mínimo le hubieran metido unos 15 años de cárcel. Mínimo, mínimo. Para que aprendan a hacer ratas sin vergüenzas. Pero es que hay viejas que no saben hacer las cosas bien. Bueno, Ana María Hernández, Caner Olívar Osma, Raúl Muñoz, desde Laguneta, Girón, Eduard Leandro Beltrán, también están las sintonías, Jair Andrés Falcón, Andrés Calderón, Giovanni Hernández Pavón, muchas gracias por toda la información oportuna que nos están enviando. Hoy ocurrió un gravísimo accidente en la vía entre Bucaramanga y San Gil. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues un motociclista, al parecer, invadió el carril de la Tractomula. El de la Tractomula intentó sacarle quite, como usted se dio cuenta, y el motociclista se metió de frente. La muchacha quedó viva unos segundos. Pero mire usted, qué imprudencia, por Dios. ¿Por qué podemos a nuestras familias en ese tipo de tragedias, causándole dolor a nuestras familias? Tenemos que respetar las normas, por favor. Escuchemos el video porque es dramático. Tenían dos motos. Ella se está ahogando con la sangre. Pero ya, ella se ahoga y no se puede mover. Pero no le podemos voltear la cara un poquito, que no se ahogue. No, ella ya está. ¿Está viva, está viva? Sí, está viva, ella está ahogando con la sangre. ¿Será que si la volteamos? ¿Será que si la volteamos? Bueno, vuelve a colocar la imagen desde el comienzo, Juan Diego, para que se vea cómo en el camión, el camión está en su carril, mire, el camión está en su carril. Y el motociclista se chocó de frente y quedó debajo. Le invadió el carril de la Tractomula. Juan Diego, ¿alcanzamos a colocar el audio o no? ¿Sí? ¿Tiene el audio listo? No, no lo podemos colocar. Pero bueno, el audio es de otra persona que me dio la información, en donde claramente también demuestra cómo el de la moto se pasó de Guaracha, se pasó de velocidad, le ganó la curva y se fue de frente contra el camión que terminó matándolo a él y a su muchacha. Por Dios, son irresponsables. Muchos de estos motolocos se creen la mamá de Tarzán, se creen corriendo como locas en chacletas. No lo digo por él, sino por todos los motociclistas que hacen esas barbaridades en las carreteras. No tienen dominio, no tienen pericia de la máquina. Piensan que una moto es cogerla y acelerar a toda y sin tener la precaución de que en una frenada, de que una arrancada, de que cualquier imprevisto a usted lo puede sacar. Increíble, pero esto pasa por Dios. Muchachos, muchachos, seamos responsables, tengamos mucho cuidado, mucha precaución con este tipo de accidentes que nos pueden causar dolor. Bueno, no colocó la imagen, entonces vamos con nuestros anunciantes. No se les olvide que en el restaurante Dinamar en Bucaramanga, el único restaurante que no tiene puerta a las 24 horas, le ayuda a usted a que coma, a que escoja el menú que prefiera. Las 24 horas está el restaurante Dinamar, ¿en dónde? En la carrera 21. Están dormidos estos muchachos hoy, por Dios. ¿Qué hago? ¿Me quedo hablando toda la noche? Ya habíamos acordado que íbamos a sacar la imagen para que los televidentes se den cuenta de que uno organiza bien las cosas y no es el video, es una imagen que habíamos acordado, por Dios. Pero bueno, no importa. Don Juan Carlos Pérez, vaya mirando todas estas cositas, porque la mejor comida en la ciudad está en el restaurante Dinamar, 680-4231, 316-616-4767. Siga en las redes sociales, en Facebook, Desayunadero Dinamar Oficial, así aparecen en Facebook, para que usted escoja el menú. Las 24 horas, restaurante Dinamar en Bucaramanga. Saludos a Doña Luis y a todos los que van allí. Javier Angadita, que nos está sintonizando también, muchas gracias. Amparo Gómez, Gómez, Álvaro Quique Delgado, Giovanni Hernández Pavón. No quiero ni un error más, por favor. Javier Angadita, también está en la sintonía, Miguel Herrera. Y el señor comandante de la Policía de Seguridad Ciudadana, el mayor Miguel Herrera, debe estar en sintonía también. Saludos a Motero en sintonía, saludos a Juan Diablo, que no se arreche, dice. Erwin Velázquez Serrano, también está en la sintonía, muchas gracias. Y a todos nuestros amigos. Sigamos con más noticias. Miremos a continuación cómo en Quirón, ya lo pasamos, este rata, que pasamos en titulares, fue cogido o fue sorprendido robando las motos, robándole parte de las motos. Así los entrenan las pandillas deñeros a los ratas para que se inician y empiezan a robarle, ya sea un espejo, ya sea la mordaza o algo a las motocicletas. Lo cierto es que lo pillaron. La comunidad le dio su paloterapia, pero no fue suficiente porque era una vez le ha dado más rico, más lindo. ¿Por qué estos ratas, como la víctima no quiso poner la denuncia, pues entonces el rata quedó libre, la policía tuvo que soltarlo y en este momento ya había robado otras cosas de otras motos? Por favor, señores, cada vez que usted sea víctima de un delito, impongan, interpongan la denuncia, vayan presentes la denuncia en la Fiscalía, en la SIJIM, para que tengan elementos materiales probatorios y tengan todo para judicializar esta clase de sujetos y que le queden antecedentes. A este rata no le va a quedar ni un antecedente en su hoja de vida, si no los denuncia nadie. Y cuando los cojan, el juez los va a mandar para la casa, como hacen siempre los jueces de control de garantías. ¿Qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba, desde Barranquilla nos sintoniza nuestro amigo Miguel Herrera, Erwin Velázquez Serrano, que ese accidente, ¿dónde fue? Ese accidente fue de Curos, en la vía de San Quil, Bucaramanga. Claudia Patricia Arteaga Torres, también está en la sintonía en Quilón, parte alta, John Edison Ávila. Carlos Martínez, Angera Auriza, también, que están sintonizándonos. Muchas gracias también para Julio César Galindo Carrillo. No, es que las cosas tienen que ser, se molestan que tanto. No, señor, cuando uno se pone de acuerdo con un empleado, le dice lo que hay que hacer con un funcionario. Aquí nos ponemos de acuerdo con los trabajadores. Una hora antes se le dice, mire, este es el material, va a esto, va a esto y a esto, y si no se concentran... Don Julio César Galindo Carrillo, mire a ver qué hace. Daniel Pereira, también está en la sintonía, saludo motero para todos. Y aquí el gerente, el productor de TBC, don Juan Carlos Pérez, tiene que darse cuenta qué sirve y qué no sirve. Porque si no sirve, hay mucha gente capacitada para trabajar y con ganas de trabajar. Seguimos. Vamos con las cámaras de seguridad de Lancet. Cómo grabaron a esta familia, a estos denunciantes, que estaban exigiendo que Medimás les entregara los medicamentos. Porque Medimás sigue en las mismas. Escuchemos lo que dicen ellos. Subele el auto a la... Mire cómo estamos, a pleno sol. Queremos hacer la denuncia actualmente del maltrato que recibimos por parte de Medimás para los medicamentos. Nos envían a una sede de la calle de la Carrera 36, número 5316 de la ciudad de Bucaramanga. O sea, pacientes a la interperie, al sol totalmente, tercera edad, personas con niños. Y los asesores y los despachadores de la misma agencia no le dan prioridad. Realmente estamos cansados por parte del abuso que nos somete Medimás. Agradecemos a la superintendencia de salud, al ministerio y a los entes de control para que por favor le pongan fin a este maltrato y a este abuso por parte de la misma entidad. Agradecemos por favor inmensamente. Los usuarios pagamos y merecemos derecho a una salud digna. Merecemos derecho al respeto. No necesitamos ser ultrajados por parte de ellos de esta manera. Yo denuncio. No me quedo callado. No necesitamos ser ultrajados por parte de la gente. No necesitamos ser ultrajados por parte de la gente. Agradecemos a toda la gente que denuncia. Aquí apoyamos porque este programa es del pueblo. La gente no tiene por qué sufrir los maltratos. Si no están pidiendo un dimona, no están pidiendo nada regalado. Es un derecho porque se está pagando y está pagando el Estado colombiano también. Increíble, pero eso hacen, ¿no? Saludos para Ervin Velázquez Serrano que está en la sintonía. María Baracas desde Manuela Beltrán. Dice que nos mutiaron el audio otra vez. Otra vez. Ay, Dios mío. Ervin Velázquez Serrano. La gente se está dando cuenta, se está escuchando. También Leo Chacón está en la sintonía. Bueno, todos los amigos. Andrea Sandoval, la bella mujer de Yondó, Antioquia. La bella princesa de Ébano, Morenaza, que está en la sintonía. Muchas gracias por estar siempre. Ahora está en el barrio Girardot. Carbón y Leña abrió nuevamente. Llegó solo con hamburguesas más baratas, más ricas, con nuevo menú, a mejor precio. ¿En dónde? Carbón y Leña en el Mutis. Volvieron al Mutis. Apertura el 19 de enero. Este viernes, 19 de enero, a las 6 de la tarde, en la carrera octava W con 59.11 del barrio Mutis, al lado de la cancha de tierra. Carbón y Leña, que está en Facebook, que está en Instagram y está en WhatsApp para que usted pueda hacer el domicilio. 3.17, que usted ve ahí disponible, también en la plataforma, por Facebook, perdón, por las redes sociales, en la plataforma iFood. Domicilios gratis. Carbón y Leña, en la carrera octava W. Este es el menú. Vamos a ampliar el menú para que usted vea cuáles son las hamburguesas que tenemos. Desde arriba vamos a comenzar, amplíelo toda la pantalla, eso por favor, listo. Ahora subamos y vamos a ver. Las hamburguesas y los precios son muy, pero muy baratos. En carbón y Leña, el beef de 14 gramos, 250 gramos de carne de res, queso, jamón, tocineta, tomate, cebolla, lechuga, batavia, bueno, hay pan artesanal que es muy rico, es un pan diferente, las hamburguesas sencillas, las especiales, la super 12K, la Yankee 15K, la ranchera, la mexicana, ¿cuál es el precio? ¿Ahí tenemos los precios? No, creo que tenemos los precios. Siga subiendo porque hay más, más rápido, suba, por favor. ¿8K es el precio? Ay, yo, bueno, gracias Nicole porque usted sabe más que yo, la ignorancia es atrevida, o sea, la especial vale 10 mil pesos, la super vale 12 mil pesos, que verdad que era, la mixta 13 mil, el filete con carne de mechada, la Colombia 13 mil pesos, la santandereana 14 mil, la extrema 15 mil, alitas barbecue 15 mil, 20 alitas con papa la francesa, qué delicia, en carbón y leña. Ahora, ¿dónde está? Muéstrame la primera imagen porque es que el viernes se inauguran para que usted vaya al lado de la cancha de tierra, en la carrera octava W5811 del barrio Mutis, ya saben ustedes que vuelve carbón y leña con todas las de la ley. Seguimos, Marta de Gado Rincón, Alberto Suárez Villamizar también está en la sintonía. Vamos con más información. Miremos ahora cómo la policía capturó a este rata que fue llamado con las cámaras de seguridad, de cámaras, lancet, cámaras y alarmas, para que usted vaya y las compre en el tercer piso del centro comercial Bucacentro y en el segundo piso del centro comercial Gratamira. Compre porque los ratas están pendientes. Mire, este fue grabado con cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad de una estación de servicio de Bucaramanga, en la avenida La Rosita, grabaron el momento en que la policía logra la captura de un sujeto que huía de una persecución tras hurtar un millón de pesos a una persona en el sector de Megamall. Esta persona le había hurtado cerca de un millón de pesos a una persona en la parte externa del centro comercial Megamall y afortunadamente la reacción de nuestra policía fue muy oportuna. En la cámara se observa cómo el sujeto baja de una motocicleta que luego sale del lugar. Allí intenta camuflarse entre los clientes de la estación de servicio. Minutos más tarde le cae la policía y lo captura. Fue muy oportuna, fue muy puntual y se logró la captura de este sujeto dando con el resultado que tenemos hasta este momento. Al hombre le fueron hallados un millón de pesos que minutos antes había robado mediante raponazo a un comerciante. La alerta que hace la ciudadanía a nosotros, muy puntual con información y la descripción y gracias a esa información oportuna y a la capacidad de nuestros hombres se logra obviamente este resultado positivo. El otro sujeto que conducía la moto no ha sido localizado, pero la policía asegura que está plenamente identificado. Bueno, esos son ratas. Esta es la placa de la moto. La moto es una moto señoritera de placas BYU70E. Ahora mírele la cara del rata que maneja la moto. Esta es. ¿Qué es una moto señoritera? Una moto creo que es una Yamaha Vivat, si no me equivoco, ¿cierto? Es una Yamaha Vivat. Lo cierto es que si usted ve las placas de esa moto, sabe dónde vive el rata, repórtelo a las redes sociales, a la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana. Esta es la placa de la moto, BYU70E. Si usted conoce el nombre del rata que se escapó en la moto, que es el que lleva a los otros ratas, por favor denúncelo, denúncelo, envíelo a la página de Facebook Pepito Pérez. Marta Higado Rincón dice que Dios nos bendiga, amén. Alberto Villamizar dice que pila con los empleados hijos, está bien. Álvaro Quique también nos ilustra porque yo no sabía, la verdad soy neófito en esto. Dice Álvaro Quique que K son miles, o sea mil, que M son millones. Bueno, y ahí me da más cosas, pero más. Oscar Darío Uribe Ruiz también está en la sintonía. Mi profesor Luis Alfonso Pabón García en Atalaya, norte de Santander, en la Ciudadela, en Cúcuta, está sintonizándolos. Muchas gracias también a Leonel Artila, a su esposa La Chata Lázaro. Y saludos también para Raúl, para el Mico, todos los que están en la sintonía, nuestros amigos, nuestros compañeros de crianza. También para Rebeca Rolón, Jaime de Sardinata, Doña Yamile, Don Darío. Bueno, y todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando, la familia Prada, la familia Cebedo, la familia Gómez, la familia Ropero. Y bueno, muchas familias que siempre están en la sintonía. Muchas gracias. María Ana María Hernández, dice que excelente. Brandon Ranquel. Y el señor que no le gustó, don Julio César Galindo Cardillo, que dice, voy a leerlo por respeto al señor porque esto es evidente. No señor, así no son las cosas, los errores pasan y más cuando son transmisiones en vivo, si pasan canales lesionales, ¿por qué no pasan en algo tan improvisado como lo que hago yo? Si eso es improvisado, lo reconozco en una cosa, pero es que le gusta a la gente, que es sencillo seguirle las cosas de frente, sin miedo, como tienen que decirse y que hay que regañarse, regaña también. Con eso no digo que su programa sea malo, antes al contrario, muy bueno, pero tiene un reclamo, hágalo internamente. Sí, es cierto, pues sí, lo que pasa es que cuando uno se pone de acuerdo, vuelvo y repito, y las cosas no se hacen como acordamos, entonces las cosas salen mal. David Eduardo Sanabria León. Edward Ruiz, el escolta, también en sintonía desde Piedecuesta. Javier Angarita, que dice que es una motocicleta B125. Sí, es una B12. Ok, sí señor, motocicleta Los Ratas. Oscar y Darío Uribe Ruiz, de Lavadoras de la Ciudad de la Real de Amines. Diana Pereira, también nos está viendo en la ciudad de Bogotá. Muy bien, y Anita, mi prima, que está en la sintonía, y su esposo. Saludos, motero, para todos ellos. En Bucaramanga, la comunidad capturó este otro rata, en el barrio Manuela del Trán. Fue grabado con cámara lancet. El sujeto llega pidiendo a las casas, según la denuncia de los ciudadanos. Llega pidiendo a las casas. Cuando la gente se va y se entra a su casa para buscarle un vaso de agua que pide, también por lo general es un vaso de agua que pide. Entonces la gente entra y la gente es confiada y deja la puerta abierta. El rata se entra y roba y sale corriendo. Pues en esta oportunidad, después de tantos robos, lo cogieron. Pero el rata ya está libre, ya lo soltaron. Porque la cuantía de los robos que ha hecho, no da, según la ley, o según los jueces, para judicializarlo y según la policía para presentar la denuncia formal. Increíble, ¿no? Pero los ratas hacen de las suyas. Está robando en todos los sectores de Provenza y de Bucaramanga, este delincuente, para que estén pendientes ustedes. No se les olvide también que tenemos más televidentes y más empresas que nos apoyan. ¿Cuáles son las empresas que nos apoyan, Juan Diego Rojas? Consultorio odontológico familia, odontología especializada a las 24 horas, también en servicio de urgencias. Diseño de sonrisa, ortodoncia, implantes, esprótese fija. ¿En dónde queda? Al lado de la iglesia, el perpetuo socorro por la carrera 17, en la calle 51. Si usted quiere, llame al 301-368-0123, o al fijo, mejor, 670-2594, para que se pare su cita con el doctor Mesías León y el doctor Edison León. El mecánico, Eliudo Alvarado Durán, le prepara su moto, su carro, para la revisión técnico-mecánica. Le mira la comprensión del motor. Le revisa el sistema de luces, el sistema de llantas, el sistema de gases, todo. También le hace la limpieza de gases, porque cuenta con herramienta especializada como el limpiador de inyectores. Y todo con ultrasonido, para que usted prepare su carro, prepare su moto para la revisión técnico-mecánica. Miremos esta información. Unos motociclistas en el barrio Santa Ana resultaron heridos. Dos, porque uno de esos fue una remula, una bestia, que invade el carril a otro y les importa cinco. Va uno manejando por su derecha y viene otro en contravía, miserables. Y piensan que es que ellos hacen lo que quieren y que nada les va a pasar y que los demás deben tener cuidado. Ojalá uno tuviera un bulldoze para echarse por encima un miserable de esos que se mete en contravía y lo perjudica a uno. Porque uno que va bien es víctima de esos desgraciados que hacen las cosas mal siempre. Mire, esto ocurrió en el barrio Santa Ana. Las imágenes. Vía Blanca, esto ocurrió que por culpa de estos gamines que se juegan de los vehículos, pasan los carros de la policía y no les dice nada. Pero cuando actúa la comunidad, la gente pida que llegue la policía. Vamos entonces, seguimos con esa de una vez entonces. Cuando llega la policía, vamos con la once. La comunidad entonces arremete contra la policía, porque la policía le capturó, le decomisó la bicicleta a uno de los señoritos que se le suben a los camiones, que se le cuelgan a las motos. ¡Qué peligro en las autopistas, por Dios, con esta gente! ¡Por Dios! Increíble, pero mire, también unos motociclistas los llevan de la mano a los ciclistas y la camioneta de la policía pasa y nada pasó. Increíble, ¿no? Pero vea, aquí en la siguiente imagen, la siguiente noticia, veamos lo que ocurrió en Quirón. En Quirón, un policía decomisó la bicicleta a uno de esos señoritos y la comunidad se le fue a cascar. Viene un mal que ese policía se armó bien, pero debieron haberle aplicado el código de policía a los que se impidieron o que se interpusieron en ese procedimiento policial. Escuchemos el video desde el comienzo, cómo la comunidad, en vez de favorecer a la autoridad, lo que hacen es atacar a la autoridad porque la autoridad le quitó la bicicleta a un yerito de esos. ¡Mátenlo entonces, hijueputa! ¡Mátenlo entonces, hijueputa! Pero vea cómo es la comunidad. Después, atacan a los policías los miserables, pero cuando ellos necesitan de los policías, ahí sí llenan y claman y se quejan porque la policía no llega rápido. Pero bien, y ojalá sigan haciendo lo mismo y le sigan quitando las bicicletas. A todos esos doñeros, ya le dijimos al señor general Juan Alberto Lideros, que cualquier policía le dé la orte para que cualquier policía le decomise las bicicletas y se las chatarricen, se las lleven para los patios del tránsito a esos ñeritos que se cuelgan de los camiones, que ponen en peligro la vida de otros conductores y la integridad de otros conductores. Porque un pelado de esos se llega a soltar y cualquier bicicleta, cualquier moto, cualquier carro los atropella. El problema es para el conductor de carro y el ñerito sale y se va y después, como si nada, llegan los familiares y los vecinos a montársela a la persona que nada tiene que ver en el accidente porque la causante fue un ñerito de esos. Entonces, ahí sí lloran, increíble, pero esto pasa. Bueno, seguimos y miremos con nuestros anunciantes, pero antes vamos a saludar a unos amigos que están en la sintonía, Fabio Huaca, Fabio Mendes, que están sintonizándonos, Freddy Rodríguez Morantes, también en sintonía desde Lebrija, Diana Pereira, en Bogotá, claro, que así la primita. Sebastián Muñoz Álvarez, también sintonizándonos, Oscar Darío Uribe Ruiz en el Mutis. Jamie Belandia también nos está sintonizando. ¿El qué más dice? Oscar Darío Uribe Ruiz, ya mi hermano, ya lo saludamos. Juan Carlos Cárdenas, también está en la sintonía en Florida Blanca desde el barrio El Manantial. Una pausa pequeña, ya vengo con ustedes. Un momentico. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Másicos Antiguos, hemos decidido diseñar algo más que un restaurante y discoteca. A tan solo 15 minutos de Bucaramanga, podrás encontrar un restaurante con un diseño ideal para celebrar desde una cena romántica hasta el más grande evento empresarial. Contamos con juegos para niños y adultos, granjita animales, una amplia zona para conciertos y todo tipo de eventos familiares y empresariales de gran formato. Y podrás disfrutar de nuestro show en vivo. Con una capacidad en su área de restaurante para más de 300 personas, y en la zona de eventos para más de 2.000 personas sentadas, nos convertimos en la opción con la mejor infraestructura del área metropolitana con que podrás con... Dos a pecho y uno arriba. Saludos, motero, con nuestros amigos que siguen con nosotros en la sintonía en toda la ciudad de Colombia. Y todos los que van a comer, ¿en dónde? En el restaurante Mi Viejo Sazón. ¡Qué delicia el restaurante Mi Viejo Sazón en Bucaramanga! Comida típica santandereana en la Concordia, en la carrera 2249 frente al parque, vea. No, claro que estas imágenes no, porque estos precios ya cambiaron. Pero, de todas maneras, la comida típica, a lo mejor, es la de Mi Viejo Sazón. Colóquenme, cambienme esa imagen, porque no, ya sus precios cambiaron. En Mi Viejo Sazón, 6.85, 15.88. Yo hoy me comí unas deliciosas chatas, ¡qué delicia! Y mañana me voy a comer un... Mañana como es... Es que es miércoles, quiero comerme como una chamfaina. Me dan ganas de comerme una chamfaina, porque están muy ricas. El restaurante Mi Viejo Sazón, donde fue la familia Rojas Delgado de Piedecuesta, Marlon Peña, Xiomara Pérez, del barrio La Joya, ¡bien, Xiomara! Alonso Vargas, en el Manantial de Florida Blanca. La familia Vargas Méndez. Nicolás Santiago, también. Nico Salcedo, que ha ido a comer con Nicolás en el restaurante Mi Viejo Sazón. A Cardoso Vega, también en la sintonía. Camilo Andrés. José Cardoso, en el barrio Girardón. Nancy Gómez. Janet Aldana, que vive en Quirón. Muchas gracias a todos los que van a comer. Usted puede pedir el domicilio, 6.85, 15.88. Restaurante Mi Viejo Sazón. Seguimos con noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca, dos motociclistas resultaron heridos al chocar. Vea, aquí ocurrió que uno de estos ñeritos le dio por invadirle el carril a otro motociclista que iba bien y lo quedaron los dos gravemente heridos. Y el que iba bien fue el más afectado porque el otro, miserable, pues cometió esa imprudencia y él como que no salió tan mal del accidente. Lo cierto es que, de todas maneras, lo hallaron a las clínicas, en las ambulancias y esa guerra que hay de ambulancias. En los audios que hemos repartido por diferentes sectores y que me han llegado, se escucha cómo se echan el agua sucia todas las ambulancias peleando por los SOAD. Ahora sí, con el Pollo Restrepo, entonces. ¿Qué es lo que nos recomienda Pollo Restrepo? Santanderiana de Cascos. El Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario, Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, ¡Qué rica de verdad! 316-495-7686 Para que usted pida ya, apunte ese teléfono, porque mañana lo puede necesitar para comerse una deliciosa pizza de camarones, una pizza de llanera, una ranchera, una mexicana, una de pollo con champiñones, Pizzer Álvarez, calle 33-3535, en el barrio Álvarez. Allá está nuestro amigo Edwin, está John y todos los amigos que nos están sintonizando y que lo pueden atender a usted también de esa forma deliciosa, en Pizzer Álvarez. Saludos para el galeandro y de la Beltrán. ¿Qué tal a usted sinvergüenza? ¿Por qué estamos como estamos, José? Pero le pasó un accidente con estos pelados y dicen que dónde está la policía. Pero como la policía actúa, ahí sí llegan, sí es cierto. Diene usted razón, Oscar Santos en sintonía, en pie de cuesta. Muchas gracias para doña Lina Santos, su mamita, que también nos está sintonizando. Reinaldo Carreño, saludos desde San Gil. Bien, Reinaldo. Saludos a Motero, dos al pecho y uno arriba. Así es como nos conocemos, como nos identificamos y a todos los taxistas. Ojalá tengan un papelito listo para cuando nos encontremos. Tome, José, mi taxis y yo vivo tal, tal parte y este es mi nombre. Y yo lo paso y lo saludo en el programa. Saludos también para Beto Guerrero Carreño, Beto en el Diamante 2. Para mi amigo Beto, el mecánico en el barrio de la universidad que también nos está sintonizando. Beto, saludo a Motero. Y saludos a Motero para Jamie Belandia, para Laura Clemencia Díaz, Laura y Javier de Arepas Nazaret. Qué deliciosas esas arepas. Yo los recomiendo, vayan al mercado campesino, Arepas Nazaret. Y cómo vieron la picada ayer, una delicia. Y las arepas que son de maíz choclo, choclo. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Porque en otras partes el maíz no lo mueve bien y no lo mueven bien y usted queda con el afrecho del maíz feo. Quedan bien ricas las arepas. Allá en Arepas Nazaret queda bien molidita. Pero hay que tener cuidado porque en otras partes usted puede comprar arepas de choclo y las arepas de choclo le echan harina a algunas de ellas. En Arepas Nazaret no. Usted ve cómo las preparan ahí mismo, cómo hacen la masa, cómo hacen todo y una delicia. A mí me encanta particularmente, Javier y Laura me complacen mucho, me preparan las arepas de choclo con queso salado. Hay otros que no les gustan con cuajadas sino con queso. También se las preparan así. Por eso, en Arepas Nazaret, en el mercado campesino, digan que van de parte de impacto y hágales así. Saludo Motero y verá que ellos le van a responder también. Saludo Motero. Bien, Laurita y Javier, gracias, qué bendiciones. Leonardo Andrés Figueroa Vargas, así es que se dicen las cosas, claro que sí. Y Socorro Prada, como siempre pendiente de su programa que me gusta como dicen las cosas, Edilberto José Fernández López. Saludo, mi hermano, claro que sí, Juan David Sanabria Amado desde la pizzería Álvarez. Juan David, bien, bacano, bien, me encanta que vaya a comer allá. Y saludo para William Alfonso Villamizar Barajas, Edilberto José Fernández López, desde Girón Juan Castellanos, Julio Castellanos, Lady Rueda y todos los que nos sintonizan. Gracias, qué bendición contar toda esta cantidad de televidentes que siempre están en la sintonía. Mire, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros? Todos los políticos arman problemas, arman que el SOA va a subir, si el SOA sube lo mismo todos los años, sube entre 100 mil y a veces menos, dependiendo del cilindraje de la moto. También que nos van a poner peajes, cada cuatro años dicen lo mismo. Que nos van a volver a obligar a colocar letras en el chaleco, dicen lo mismo. Que nos van a poner a pagar otro impuesto y otro seguro, dicen lo mismo. ¿Para qué? Para ellos después, crean el problema, se presentan como los grandes redentores para que la gente vote por ellos. Tenga cuidado por los politiqueros. Hay que hacer votos nulos, o sea, usted puede votar sí, pero no vote ni siquiera en blanco, vote nulo, marque dos candidatos y el voto queda nulo. No vaya a romper el tarjetón porque es un delito, porque hay otros que dicen que hay que romper el tarjetón. No. Tache dos candidatos y el voto queda nulo de una vez. Queda nulo. Mire a ver cómo puede hacer, pero usted no vaya a votar. Eso sí ejerce el derecho al voto para que tenga todos los beneficios que debe tener. Hay que salir a votar porque tenemos esa decisión. Pero si a usted no le gusta ninguno de los torcidos, ninguno de los que se han robado a Bucaramanga y los que han conectado el robo a Bucaramanga y los que no quieren hacer nada para arreglar la vía a Bucaramanga a Arranca Bermeja que estamos cerrados y que ahora nos quieren instalar dos peajes, uno en Mutiscua y otro antes de llegar aquí a la nevera, que nos quieren instalar otro peaje, pues, ¿usted por quién va a votar? Los políticos, ninguno de los santandereanos ha salido a defendernos y ahora se presentan a la Cámara. Mire, yo era amigo de Miguel Ángel Pinto, que fue presidente del Senado de la República. Le pedí un favor, que era nomás ayudarme en un trámite en Bogotá. Ni siquiera puso uno de sus lambones de suficientes que no los paga él. Si nos los pagan, es el gobierno, lo paga el Estado, lo pagamos nosotros para que pudiera hacer esa vuelta. No me la hizo, ni siquiera me contestó las llamadas. Le di a la mujer tampoco. Ahora la mujer dice que es candidata también y él también ahora candidato a la Cámara. Increíble, ¿no? Pero ahora sí, me imagino que ya me va a buscar y como yo le doy palo de aquí y le voy a decir la verdad, así le estoy cantando la tabla, entonces con toda seguridad que va a buscarme y a decirme, no, Josécito, ¿qué le puedo ayudar? No, usted cuando pudo ayudarme no me ayudó y así son los políticos. Cuando pueden ayudarlo, a usted no ayudan. Ni siquiera en una cosa particular, ahora mucho menos en beneficio de la comunidad. Ellos no pelean sino por lo de ellos, por tener el poder, por acomodar a sus mujeres, a sus familias, a sus amigos, tener la clientela política, pero olvídese que luchan por usted. Voto nulo. Yo voy a hacer eso, yo marco varios votos. Lady Rueda en la sintonía, Fernando Espino León, también en la sintonía, Oscar Santos, Calzado Gocha, San Miguel, ah, Oscar Santos en el de Calzado Gocha, San Miguel, bien. También en sintonía, Leonardo Sierra Santos, desde Aguas Claras, de Barranca Bermeja, que está en la sintonía, muchas gracias, barrio Aguas Claras, bacano, me encanta porque en Barranca Bermeja tenemos muchos televidentes, gloria a Dios, al Dios Todopoderoso para irles la gloria, sí señor. Veamos ahora, hasta cuándo, la alcaldía de Bucaramanga, señor alcalde, Revolver Fernández, yo soy amigo suyo, yo lo defiendo a usted y me encanta lo que usted hace y toda la gente, pero hasta cuándo, alcalde, las ventas ambulantes se han tomado de Bucaramanga, habían recuperado el espacio público y ahora, increíble, los vendedores ambulantes se le pone la mercancía sobre el andén por donde deben caminar los peatones y otro, coloca la mercancía en la calle por donde deben transitar los carros. En la calle 34 con carrera 17, una vendedora se le atravesó con su carrito, con su carreta, con su zorra a un taxi, perjudicó el taxi y la atropellaron a ella y que culpa del taxista, no señor, el taxista llevaba la vía, el taxista iba por su vía, sino que ese no es lugar para ventas ambulantes y culpa de quién, ni siquiera del taxista ni de la vendedora ambulante, culpa del alcalde que no está ejerciendo su labor de recuperar el espacio público. Bueno, este accidente, como ustedes pueden ver ahí, carrera 17, calle 34, la vendedora se salió, el del taxi iba pasando y tenga, la vendedora quedó tirada allá debajo, como ustedes pueden ver, y el taxista, hombre, fregado, lamentablemente es así, la carreta volteada y lo cierto es que hasta cuchillo le iban a dar al pobre taxista cuando el taxista no tuvo la culpa, tuvo la culpa fue la vendedora, increíble, pero eso pasa, ¿no? ¿Y es culpa de quién? Del alcalde de Bucaramanga, empiece con el personal que ya deben haber contratado las órdenes de prestación de servicio para que controle con el escuadrón de espacio público, contraten los camiones, con la policía también hagan los operativos para despejar, es cierto, sí que la gente está trabajando, sí, pero aquí era un local, porque en las plazas de mercado la gente paga arriendo, paga servicios, en alrededor de la plaza de mercado también hay locales y ellos se cuadran enfrente de los locales que pagan arriendo y servicio, no, eso no es así, la competencia tiene que ser leal como debe ser y no es leal, pero esto está pasando en Bucaramanga por falta de autoridad, lamentablemente. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso, en Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque, en Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito, en la cumbre frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina, y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rumbo personalizado. RUMPERSONALIZADO. RUMPERSONALIZADO. Saludos para mi comadre Gloria Sainz, la esposa de Miguel Sainz, Gloria Taborda, la esposa de Miguel Sainz. Para Medijado, que está en sintonía en Villavicencio Meta. También para William Bolívar, presidente de Harley Davidson Medellín. Álvaro Prieto de Comunicaciones, el ingeniero que nos está sintonizando. Juan Carlos Bracamonte, que le dice que le dé duro a esos ratas y políticos. Sí, es cierto, hay que darle duro. Nora Sandoval en Yondó. El Ujier de Casas sobre la Roca, el Tretomolero Henry, el hombre de Dios, que sirve. Qué bien, Henry, su querida esposa. Jorge Orduz Arisa, que también está en la sintonía. Y Tatiana Ortega, en el barrio de Santa Ana, que también nos está sintonizando. Muchas bendiciones para todas esas personas que siempre están con nosotros. Vamos con noticias. Miremos ahora esta noticia. Esto tiene que ver con el socorro. No, vamos con la de 15, con el socorro a la cárcel. Después de que salga del hospital, será enviado el sujeto que mató a la profesora en el municipio de Santa Ana. Perdón, Oiva, Santa Ana. No fue en Santa Ana, sino cerca de Santa Ana. En Oiva, que la mató de varios puñaladas. Una profesora bonita de 27 años que iba con su esposo, su hijito y su mamá. El maldito los amenazó con una granada. Luego se le dijo que era que quería hablar con ella en el monte. La llevó, hizo unos disparos al aire, pero la mató a cuchillo. Y luego, cuando la policía fue a capturarlo, se cortó las venas, el muy cobarde, para no responder. Y le disparó a los policías. Está en el hospital, pero tan pronto salga, para la cárcel va. Luego de ser capturado por la policía Germán Torres Guevara, el presunto asesino de la docente Oivana Sandra Giovanna Díaz Ríos, fue cubijado con medida de aseguramiento carcelario por los delitos de porte o fabricación de armas o municiones y violencia contra servidor, tras enfrentarse con los uniformados en zona rural del municipio de Oiva, en el momento que fuera hallado por las autoridades. La diligencia se realizó en el hospital regional Manuela Beltrán del Socorro, donde permanece internado, recuperándose de las diferentes heridas ocasionadas por un arma blanca, al parecer propinadas por él mismo, y la de un disparo en una de sus piernas. La fiscalía continúa recopilando material probatorio para imputarle cargos por su presunta responsabilidad en el homicidio de la docente Oivana. El sujeto se encuentra bajo custodia del INPEC. Y ojo porque hay un grupito de venezolanos que están metiendo billetes de 50 falsos en las tiendas, son muy similares, es que es muy diferente. Yo cogí uno de esos billetes de los falsos y lo compararlo con uno de los míos, de los nuevos que acabé de sacar del cajero. Oye, me confundí, casi que cojo para mí el billete falso. Increíble, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso. Julián Soto Barrera, que está en la sintonía, Carlos Adrián Garcés, Garzón Cáceres, La Calle 35 Grave, también Leonardo Sierra Santos, Jairo Alberto Villamizar Monsalve, Socorro Prada, claro, así es cierto, Leonardo Sierra Santos, Jacqueline Sepúlveda, están en la sintonía. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Juan Diego Rojas, en el control máster de emisión, Nicole Chacón, en redes sociales, escenografía y cámaras de estudio. Con la dirección de José Velázquez Pereira, le deseamos feliz noche, muchas bendiciones. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia.